La primera elección nacional donde vamos a aplicar la ley de Cusco Isabel decía, nosotros no estamos mucho mejor porque no tiene ley de Cusco y entonces no ha conseguido una representación parlamentaria mayor pero cuando yo escuchaba su relato y me diría bueno, en primer lugar que las dos principales autoridades del país son mujeres y de la presencia femenina en la dirección de las principales organizaciones sociales de trabajadores, estudiantiles, en las Fuerzas Armadas, en la Corte Suprema le puedo decir que está muchísimo mejor en el gabinete, está muchísimo mejor que nosotros y que en lo inmediato van a seguir estando mucho mejor que nosotros porque en el corto plazo, por lo menos la integración del gobierno los dos principales figuras del gobierno están lejos de poder tener representación femenina por lo menos en las elecciones próximas y en marzo del año que viene cuando asuman las próximas autoridades de gobierno Isabel decía que hay que ser perseverante y realmente yo creo firmemente en que hay que ser muy perseverante yo pensaba, mientras ella decía eso vaya si nosotros hemos recorrido un largo camino yo recuerdo nuestras primeras reuniones de mujeres de todos los partidos políticos sobre el final de la dictadura que inventamos como pretexto reunirnos y trabajar para comemorar el 8 de marzo recuerdo el eslogan de una de esas convocatorias que era las mujeres no solo queremos dar la vida sino que queremos cambiar no recuerdo a qué año correspondió esa convocatoria pero la recuerdo porque me encantó la proclama y de nuestra lucha por instalar un ámbito en la concertación nacional programática que fue un ámbito que se construyó luego del admedimiento de la democracia para discutir a nivel multipartidario y multisectorial distintas medidas de gobierno para el futuro gobierno democrático que se instalaba y que se nos ocurrió tenía que haber un ámbito que instalaran los temas de género y que introdujera esa visión en las distintas áreas temáticas el tema de la educación, de la salud y ya desde esa época fuimos librando esta larguísima batalla y nosotros decíamos en aquel momento Uruguay lidera en materia legislativa ha sido pionero en materia legislativa en materia de conservación igualitaria de los derechos por las leyes de la mitad que se dieron en la primera mitad del siglo XX el divorcio por la sola voluntad de la mujer la ley de los derechos civiles de la mujer y me pregunto ¿hemos avanzado? bueno, sí, hemos avanzado hemos tenido un importante progreso legislativo en los últimos años tenemos un montón de deudas pendientes que muchas de ellas, yo no quiero tomar mucho tiempo ya se han mencionado mencionado aquí, la discriminación del empleo la brecha salarial la pobreza en los hogares monoparentales fundamentalmente encabezados por mujeres abrumadora mayoría encabezados por mujeres la pobreza de las mujeres afrodescendientes muy especialmente de lo que da cuenta un estudio muy reciente que se ha difundido la violencia doméstica o sea, una cantidad de temas que ya se han mencionado y que no voy a reiterar que son una deuda pendiente el reconocimiento del trabajo en el hogar destinado al cuidado de los hijos y de los adultos mayores en fin, una serie de temas que siguen siendo una deuda y uno de nuestros progresos legislativos que nos diferencia de Chile es la ley de vota que se aplicó para las elecciones internas en la vez pasada para la elección de los órganos deliberativos nacionales y departamentales de los partidos y para los órganos ejecutivos de los partidos y que ya generó chicos roteos en esa elección yo fui parte de algunos de los chicos roteos el hecho de tener que introducir una mujer y que ahora se aplica a la elección nacional generando también dificultades ahora, hay una ley y hay que respetarla pero generando dificultades la sola interpretación pública que de la ley se hace da cuenta de las dificultades que genera porque a través de los medios de comunicación y de muchos actores políticos y sociales se dice la tercera de todas las listas tiene que ser mujer y eso no es lo que dice la ley el tercero puede ser hombre y las dos primeras mujeres o sea, lo que dice la ley de cada tres uno debe ser de distinto sexo entonces ya la sola interpretación pública hasta de compañeros, colegas de la Cámara de Diputados y hasta de la Cámara de Senadores da cuenta de la dificultad y todos hablan del tercer lugar en la lista para una mujer nadie asume que podría ser el primero ni el segundo y bien podría haber una lista mayoritariamente femenina donde la cuota se aplicara a la inversa de lo que se le interpreta y la transitoriedad que Isabel recomendaba abandonarnos y que yo comparto da cuenta de la dificultad para la aprobación de esa ley fue parte de una negociación política mira, si uno lee yo no estaba en el Parlamento en esa época pero si uno lee el debate parlamentario de la ley de cuota uno advierte de la dificultad por los propios discursos de nuestros colegas legisladores de la dificultad que generó el hecho de aprobar una norma de esas características y la transitoriedad es parte de la negociación política para lograr la aprobación de esa ley entonces yo para terminar digo, yo creo que la representación en el Parlamento es parte de la representación política de la mujer como decía Constanza la lucha no solamente por la representación parlamentaria sino por la representación en todos los ámbitos de decisión gubernamentales y en otros pero también nuestro gran desafío es lograr la aprobación parlamentaria de una reforma que haga que esta ley no se aplique por una sola vez y eso lo tenemos que tener planteado en la agenda quienes ganen el gobierno quienes ganemos el gobierno ganen el gobierno y quienes estemos de la representación porque creo que en eso hay un consenso absoluto entre las mujeres de que este instrumento no sirve si lo aplicamos solamente en esta elección nacional así que vuelvo a agradecerle mucho a Isabel por las reflexiones que nos ha dejado por motivar este debate en un momento tan especial y muchas gracias